La ex secretaria de la mujer, Cristina Portillo, hoy presidente de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso, urgió al gobierno del Estado implementar nuevos instrumentos jurídicos para erradicar la violencia de género. Consuelo Muro, a la voz de ya, el secretario de gobierno a la voz de ya, tiene que echar a andar el Consejo Estatal para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La presidenta de la Comisión Legislativa de Equidad y Género ha hecho una propuesta de adición al Código Penal de Michoacán para castigar con mayor rigor el feminicidio. Un nuevo artículo donde se sancione con más severidad el feminicidio, que van de 25 a 40 años de cárcel, sin posibilidades de que el sujeto activo que haya cometido este feminicidio pueda salir bajo fianza. En Michoacán se ha incrementado de manera importante los crímenes contra mujeres en los últimos años. Ello ha motivado el impulso de nuevos instrumentos jurídicos para castigar este delito. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.